El crimen organizado se está apoderando cada vez más de las calles de Uruapan, Michoacán, pues este martes encontraron un cuerpo desmembrado en el Boulevard Industrial a la altura de la salida, la autopista siglo XXI. El hallazgo causó revuelo debido a que en medio de una pelea que inició el gobierno federal para erradicar el robo de hidrocarburo, el cadáver apareció a unos metros de una planta de petróleos mexicanos Pemex. El cuerpo fue localizado gracias a una llamada anónima alertó al sistema de emergencias 911. Los primeros reportes señalan que el cadáver estaba desmembrado y resguardado en dos bolsas. Médicos y peritos de la Fiscalía Regional confirmaron que se trataba de restos humanos. Asimismo, la Fiscalía inició una carpeta de investigación y el oxiso se encuentra en calidad de desconocido. De forma extraoficial se sabe que el homicidio podría estar relacionado con la guerra entre grupos delictivos que tienen presencia en la región. En diciembre de 2018 el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Bernardo Corona Martínez, confirmó que El Estado tiene problemas por la disputa de dos grupos delictivos en concreto El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG y Los Viagras quienes se disputan Uruapan y Zamora Anudando a los conflictos del crimen organizado para venta y distribución de Droga, un nuevo delito se apoderó de la zona, el huachicol Michoacán no ha sido ubicado como una de los Centros de operaciones de huachicoleros pero si hay denuncias sobre ese tema Además, la entidad forma parte de la red Que se ha tejido para la ordeña de ductos de Pemex Fuentes, la voz de Michoacán y 90 grados grados Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!